nuevamente muy buenos días para todos bienvenidos a esta clase de ciencias naturales hoy estamos con el grupo sexto 2 voy a indicar quiénes se encuentran asistiendo el día de hoy 31 encuentran que el izbaza mariana carrillo juan esteban grajales sebastián hernández que acabo de entrar valentina herreño emmanuel mira maría isabel mosquera naren ojeda mariana palacio kevin rivera luisa fernanda tabárez kevin taborda carla taborda maría camila usme marisa beluz me anderson vidal y salomé zapata bienvenidos a todos recordemos que durante la semana pasada y en clases anteriores hemos venido trabajando los tres sistemas más importantes alrededor de la nutrición aunque habíamos dejado uno por fuera que es el excretor deseábamos hablar durante el desarrollo también de la unidad didáctica pues tenemos sistema digestivo circulatorio y respiratorio habíamos ya hablamos sobre cómo funcionan esos sistemas en el ser humano con pequeñas exposiciones ustedes han venido explicando esos tres sistemas en diferentes grupos de animales entre ellos los peces anfibios reptiles aves y mamíferos hoy tenemos la última sesión de exposiciones que nos va a dar a conocer algunas características de esos sistemas en alguno de esos grupos de animales que implique hoy entonces vamos a tener cinco exposiciones cuatro perdón cuatro exposiciones que estaban para el día de hoy vamos a empezar con los del sistema respiratorio en la clase pasada precisamente habíamos hablado del sistema respiratorio que nos explicó ya del tiburón maría isabel nos ha explicado en una clase mucho más anterior sobre el sistema respiratorio de los anfibios que tiene doble o tres opciones respiración cutánea respiración branquial cuando es un renacuajo con respiración pulmonar cuando es adulto hoy valentina nos va a explicar sobre el sistema respiratorio del loro que él es sobre el sistema respiratorio de la tortuga y anderson sobre ese mismo sistema del perro entonces valentina tiene usted la palabra puede encender la cámara puede compartir pantalla igual para los otros expositores pero pasa les escuchando entrecortado sí pues en este momento no había dicho nada más sólo había dicho que valentina tiene la palabra vamos a quitar el video a ver si agiliza un poco buenos días este es el sistema respiratorio del loro en dos pulmones saco aéreo cervical, 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 saco aéreo intercabicular, saco aéreo torácico anterior, saco aéreo táxico, saco aéreo abdominal dorso bronchis, pronounced, bronchis, pen ronchis, ventro, 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 ro, kiss ventos, bronchis, uy difícil es el que vas a tener para todos y tienen dos pulmones este es sobre las aves en general las aves no podrían sobrevivir si su corazón y pulmones no funcionarán más lentamente al igual que si la temperatura de su cuerpo no disminuyera eso solo se logra a través de la respiración ellas como el resto de los animales cuentan con su sistema respiratorio que resulta muy eficiente para satisfacer las demás las demandas metabólicas de aves siendo este sistema respiratorio el más eficiente del planeta el sistema respiratorio de las aves que es por donde respiran los pájaros cuentan con fosas nasales faringe, branquios y sacos o bolsas aéreas el oxígeno llega al cuerpo del ave a través de los pulmones y luego de ahí pasa a las células de la sangre donde se mezcla con la comida para generar la energía del pájaro en el aquí real como en el resto de los pájaros existen bolsas de aire y sacos aéreas que son cámaras que se comunican con los pulmones llegando a penetrar los huesos del ave para aligerar el peso del pájaro estos se dividen en sacos anteriores y posteriores y su función es almacenar el aire para luego expulsarlo por esta razón las aves nunca se les va a nunca les va a les va a la respiración siendo al corazón la clave para bombear la sangre de los pájaros aunque las aves también tienen pulmones su respiración no ocurre solamente en este órgano estos tienen una estructura esponjosa y son blandos y flexibles lo que les permite comprimirse y dilatarse durante el proceso la primera inspiración bombea en el aire hacia los sacos y no directamente a los pulmones y luego en la primera expiración envolvea en el aire ahora expiración nuevamente los sacos para finalizar la última expiración expulsa el aire fuera del cuerpo estos intercambios gaseosos entre pulmones y el saco están destinados tanto a la respiración como a la oxigenación de la sangre que es como respiran los pájaros pero esta presencia del aire en los sacos también provee los pájaros la ligereza que requiere para volar por esta razón los científicos redujeron hace mucho tiempo que el sistema de respiración de las aves existió antes del vuelo de los primeros dinosaurios que interesante bueno gracias muy bien valentina muy buenos esquemas recuerden cuando tenemos que pronunciar algunas palabras que son muy desconocidas o que nunca las habíamos escuchado tenemos que practicar varias veces porque eso nos pasa mucho en la ciencia hay algunos conceptos y términos científicos que son un poco complejos de pronunciar cierto entonces hay que practicarlo mucho valentina lo hizo muy bien vamos entonces a revisar unos datos importantísimos que nos compartió valentina primero como pudieron darse cuenta las aves además de pulmones tienen unos sacos que reciben unos nombres de acuerdo a la ubicación de estos sacos en el cuerpo del animal cuando dice saco cervical está ubicado cerca a las vértebras cervicales interclavicular está ubicado por el lado de la clavícula toráxico anterior y toráxico posterior está en el tórax pero anterior es un poco más arriba y posterior un poco más abajo entonces valentina nos contaba que las aves desarrollaron o bueno que se cree que desde mucho antes del vuelo se desarrolló este sistema respiratorio particular que está formado por lo que ya conocemos que entonces tenemos que recordar que en el pico las aves tienen unas fosas nasales allí empieza entonces ese sistema respiratorio por esas fosas nasales ingresa el aire baja por la laringe tráquea bronquios bronquiolos pulmones dos pulmones como nosotros muy parecido en lo que nos diferenciamos es que ellos tienen sacos pulmonares perdón sacos aéreos se denomina las aves esos sacos aéreos no están presentes en ningún otro animal cuando se ponen a mirar y a revisar alrededor de la evolución encuentran que los dinosaurios que volaban también presentaban ese tipo de sacos y que incluso algunos que no volaban también los temían por eso es que dicen esos sacos aéreos probablemente se originaron mucho antes del vuelo para que esos sacos aéreos resulta que cuando las aves están volando ellas necesitan equilibrar la presión del aire porque imagínense que si ellas ascienden por ejemplo el águila real que aparecía allí en el texto que nos compartió Valentina el águila real puede llegar a ascender mucho en el vuelo entonces ese cambio de presión atmosférica podría llegar a generar daño en sus pulmones lo que hacen las aves es que ellas acumulan aire y la van facilitando de a poco esos sacos aéreos van facilitando el aire a los pulmones de tal manera que permanentemente el ave mientras está volando pueda tener aire pero controlado esa es una gran ventaja que tienen entonces las aves en la respiración hay que aclarar que esos sacos aéreos solo almacenan aire allí no se realiza el intercambio gaseoso el intercambio únicamente se realiza en los pulmones recuerden que el intercambio gaseoso es que precisamente vamos a recordar lo que hablaron en una exposición anterior y es que los pulmones son los que realizan el intercambio con la sangre de gases le entregan a la sangre oxígeno y recogen de la sangre dióxido de carbono para que le recogen el dióxido de carbono para que en el movimiento de expiración cuando expulse el aire ese dióxido de carbono salga del cuerpo y cuando entrega el oxígeno pues precisamente en el proceso de inspiración toma el aire al ave y en ese proceso el oxígeno entra en una mayor proporción y se hace el intercambio en los capilares de los pulmones recuerden que los capilares hacen parte de de las estructuras del sistema circulatorio bueno muy bien esas cositas como para recordar para que tomen apuntes recuerden que ustedes están ahí muy juiciosos vamos a seguir con la otra exposición si tienen alguna pregunta la pueden hacer en estos momentos quedó claro respiración respiración de las aves sí sí señora sí quedó claro gracias Kaylis por responder al final voy a hacer algunas preguntas precisamente de estas exposiciones a ver qué tan claro nos quedó nos quedaron los temas Kaylis continúa por favor usted con su exposición la respiración de la tortuga las tortugas terrestres respira moviendo las patas delanteras y el cuello ya que su caja toracia es fija las las cautas usan respiración la mayoría de las tortugas es capaz de aguantar la respiración bajo el agua algunas especies de tortugas como la de fil o la tortuga pintada del este también puede respirar a través de ano mientras mientras hiberno es lo que se conoce como respiración cloacal esto que voy a representar para que pues la 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 que fue la que me llamó más la atención Está bien, miremoslo entonces. Ese sería el sistema respiratorio de la tortuga. Entonces fijémonos que en esa imagen no solo se muestra el sistema respiratorio, también hay muchas otras partes asociadas al sistema circulatorio. Entonces están los dos. Circulatorio, por ejemplo, la aorta, arteria, todas estas corresponden a circulatorio. Respiratorio sería tráquea, va bajando por aquí, bronquios primarios, seguimos por acá, bronquios, ya hay otros bronquios por acá, acá están los dos pulmones. Y acá vemos el corazón en todo el centro, ¿sí lo vieron? Sí, se vieron. Es en la imagen donde dice aurícula izquierda, aurícula derecha, ese es el corazón, el que está en todo el centro entre los dos pulmones. Y en la parte de abajo vemos parte del sistema reproductor, que serían los testículos, en este caso entonces es una tortuga macho. También están los riñones y los uréteres, que hacen parte del sistema excretor, la vejiga también hace parte de ese sistema. Y por último aparece la cloaca, que veíamos cuando lo explicaban el sistema digestivo, que la tortuga no tiene recto, en general los reptiles, sino que tienen cloaca. Y esa cloaca es una estructura que sirve para la salida de las heces, la salida de la orina, reproducción. Y ahorita Kaylis nos dice que también respiración. Kaylis, ¿en qué momentos es que la tortuga respira por el ano? Ah, profesora, la hija sigue, se me había olvidado porque estaba de nuevo desde ayer, entonces dije, ah, ese me parece muy interesante. Cierto. Sí, señora. Resulta que ellas solo respiran por el ano en un momento en el que hacen hibernación, como los osos. Los osos hacen hibernación, las tortugas también hacen. Listo, Kaylis, ¿tiene algo más para agregar? Ah, no, señora. Listo, muchas gracias, Kaylis. Bueno, recuerden, entonces la misma recomendación, ¿no? Hay unas palabras que son súper extrañas y que se nos dificultan pronunciarlas. Esas hay que leerlas muchas veces y a veces hasta ponerlas en el Google Traductor o Translate para que nos ayude a mirar cómo es que se responde, dónde es, dónde, perdón, cómo es que se pronuncia, dónde están las tibes. Bueno, entonces, para rescatar de esta, para resaltar, perdón, de esta exposición, recordemos entonces que la tortuga que se encuentra, sí, se está escuchando muy maluco. Voy a quitar la imagen. ¿Se está escuchando mejor? Sí, señora. Ok. Entonces, les decía que la tortuga, como otros reptiles, ellos, bueno, en este caso solo la tortuga, que tiene caparazón, todos sus órganos, nos decía Kaylis, están muy ajustados, muy apretados, no tienen el espacio que nosotros tenemos cuando respiramos. Pare un momento, un momentico, y haga el proceso. Camila, pero los demás creo que sí me están escuchando bien. Profe, es que yo le escucho ese entrecortado. Kaylis, usted también. Me están escuchando bien, María Camila. Ya, ya, profe, ya, ya. Bueno, les decía que vamos a parar un momento y vamos a ser conscientes de nuestros dos procesos de respiración. Inspiración, expiración. O sea, tomamos y soltamos el aire. Y vamos a poner primero las manos en nuestro pecho. Entonces, respiramos. Soltamos el aire. Ahora vamos a poner las manos debajo de las costillas. Y vamos a respirar también. Y soltamos el aire. Varias veces. Respiración profunda. Se dieron cuenta todos los órganos que se mueven en el momento en el que respiramos. Pues ahora imagínense a una tortuguita que está atrapada en un caparazón. Entonces, ella no puede tener todos esos movimientos. ¿Qué hace entonces la tortuga? Pues nos decía Kaylis que ella, para mejorar esa respiración, mueve la cabeza y mueve las manitos. Para que con eso, esos músculos también ayuden a ese proceso de poder llenar los pulmones de aire. Pero cuando la tortuga hiberna, que pasa temporadas, generalmente es porque son tortugas de, casi siempre son las tortugas marinas. Entonces, cuando pasa temporada sin alimento o que el agua donde viven, ya sea, bueno, en este caso es de mar, se congela, porque hay zonas en las que se congelan los mares. Entonces, ¿ellas qué hacen? Ellas simplemente guardan su cuerpo, meten su cabeza, sus paticas dentro del caparazón y esperan a que pase esa temporada. Como hacen los osos, ¿cierto? Porque ellos se acuestan a dormir. Lo mismo pasaría con las tortugas. Entonces, para mejorar esa respiración, ellas complementan la respiración por el ano. Imagínense. ¿Habían escuchado antes eso? ¿Algún animal que respirara por el ano? Pues ellas complementan la entrada del aire por ese ano, especialmente por la cloaca, llevando el aire hacia el interior del cuerpo. Bueno, eso es algo bien particular que no sabíamos. Hoy hemos aprendido dos cosas. Ya hemos hablado de sacos aéreos en las aves, que no están presentes en otros organismos. Está también la respiración anal, que es particular de los reptiles, en este caso de las tortugas. Bueno, vamos entonces ahora a mirar la respiración del perro, y que esa, pues, al parecer sí es más similar o se parece más a nuestra respiración. Entonces, Anderson, tiene usted la palabra. Voy a compartir pantalla. Bueno, espere ya. Quiero a tener su cara. ¿Cómo es un video? Aquí ya lo conseguí. Bueno, mientras Anderson va organizando, recuerden que ustedes deben ir tomando apuntes de las exposiciones y que al final vamos a hacer unas preguntas para que nos evaluemos qué tanto aprendimos hoy. Gracias. 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 Ahí se ve. Yo empezó a compartir. ¿Me escucha? Sí, a usted lo escuchamos. Este es el perrosistema respiratorio. Las estructuras que conforman el aparato respiratorio son a grandes rasgos la nariz, los senos paranasales, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los albiolos y los capilares pulmonares. Cada uno de ellos posee una función específica. ¿Cuáles son las vías respiratorias altas y bajas? Las vías respiratorias altas o superiores, la nariz, la boca, que también forma parte del sistema gastrointestinal, y la faringe. Las vías respiratorias bajas o inferiores, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, los cuales son los órganos propios del aparato respiratorio. ¿Cómo es el sistema respiratorio de los perros? Aparato respiratorio en perros y gatos. Vías respiratorias bajas, bronquios, órganos tubulares, que se forman a partir de la bifurcación tráqueal. A medida que se penetra en el pulmón, disminuye el calibre, pero a su vez se ramifican. Ahí está la foto. Tienen fosas nazales, faringe, laringe, tráquea. Y en la parte de los pulmones, que no se ve un poco, es tráquea. Ahí no veo. Si quieres le busco una foto. No, aquí está bien. Anderson, tráqueas, bronquios, bronquiolos, lóbulos. Y lo que está en el circulito más pequeño son los alveolos. Ah, no sabía. Cómo no lo había visto. Pero sí, en todas las fotitos aparecía ese, pero ese fue el que más me interesó, porque se aparecían los pulmones y la parte inferior. Y fíjense que se parece mucho a nuestro sistema. Sí. Yo pensé que ellos tenían los pulmones como más cerraditos, pero no. Precisamente se le parecen mucho porque nosotros también somos mamíferos. Y somos del reino animal, eso no podemos olvidar. Ok, Anderson. Es por eso que cuando algunos perros, saben los perros que son como chiquiticos y tienen la nariz como pegada. Es por eso que respetan así, como unos cochinitos. Porque tienen la... ¿Las fosas? Como la parte de la nariz, no... Ajá. La fosa no las tienen rectas. Ajá. Después de que hacen así. ¿Ustedes creen que los perros... O, Anderson, no sé si investigó, ¿por qué los perros sacan la lengua? ¿Por qué hacen ese jadeo? Ay, yo sé, pero más no me acuerdo. Es que yo lo vi en un programa, sí. Pero más no, investigué completamente. Bueno, ellos jadean para regular la temperatura. Ay, verdad. Y listo, continúe, Anderson. Gracias. Ah, bueno. Y otra parte que también investigué, que también quiero como penetrar con esto, es que los gatos, que también ahí dijo, que tienen como un parecido a un poco a la... sistema respiratorio de los gatos. Así es. Y gracias por escucharme. Muy bien, Anderson. Recuerde lo mismo, ¿no? Hay palabras que son duras de pronunciar. Hay que practicarlas muchas veces para que ya lleguemos a la exposición bien ejercitados con esa pronunciación. Bueno, entonces Anderson nos hace relación y yo quiero que hagamos... Nos habló del sistema respiratorio del perro, pero yo quiero que hagamos esa relación con el sistema respiratorio del ser humano. Entonces recordemos que, primero, cuando miramos las partes de ese sistema respiratorio de animales mamíferos con el del ser humano, son muy, muy parecidos. De hecho, los pulmones son lobulados, que significa que tienen como estas partecitas, se llaman lóbulos. O sea, no son así totalmente derechitos, sino que ellos tienen como unas... como si fueran... han visto las formas de las nubes, que a veces son como irregulares. Así pasa con los pulmones. Y aquí, este pulmón, el izquierdo, es un poco más pequeño que el derecho porque allí está alojado el corazón. Entonces necesita un espacio suficiente. Por tanto, el pulmón se reduce un poquitico en tamaño. Cuando hablamos de la respiración, mencionamos dos movimientos. Inspiración, expiración. Expiración se escribe con S, no con X. Es importante que tengamos en cuenta que estas son las estructuras que permiten el intercambio gaseoso. Se llaman alvéolos pulmonares. Y en esta imagen nos explica cómo es que en medio de esos alvéolos hay unos capilares, capilares chiquiticos, microscópicos, que son los que realizan el intercambio gaseoso. Entonces, la arteria pulmonar viene hasta los alvéolos, se va diversificando y cada vez se va volviendo más pequeñita, más pequeñita, hasta llegar a capilares. Y ahí es donde se hace el intercambio gaseoso. Las venas hacen lo mismo, pero ellas no. Las arterias toman el oxígeno y las venas, como vienen de las células, vienen a dejar el dióxido de carbono. Eso ocurre en el ser humano, pero también ocurre en el resto de los animales. Necesitamos hacer ese intercambio gaseoso. Bueno, esta imagen está chévere, si quieren, hoy vuelvo y les comparto algunas de las imágenes de las exposiciones. Bueno, vamos entonces con, acá teníamos pendiente, Juan Esteban Grajalis, por favor, nos va a contar sobre el sistema digestivo de la vaca. No sé si... Sí, señora. No sé si Juan Esteban Rojas hoy se preparó para su exposición pendiente. Nos confirma, por favor. Juan Esteban Rojas. Bueno, entonces empecemos con Esteban Grajalis, no hay problema. ¿Puedo ver? Déjeme compartir. Sí, no puedo. Es que eso es en inglés. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver que le ayude a compartir la pantalla en la imagen que yo tengo, a ver si le sirve? Sí, señora. Mire, usted me dice si sí le funciona, si sí le sirve para la explicación. Ah, bueno. ¿Y entonces la que yo busque? Entonces, compártala ahorita. Compártala ahí de una vez y luego compartimos la mía. ¿Le doy bien? ¿Pero le doy bien presentar solo... presentar, sí, presentar ahora y luego le da presentar toda la pantalla. O no sé cómo le aparece. ¿Ella es la primera? Sí. ¿Con la...? Bueno. Probe ya. Vamos a esperar un minutico que a veces se demora un poquito. ¿Qué? 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 No, Juan, todavía no. Ya, Probe. Probe ya. No, todavía no. Aquí me aparece que estás compartiendo. Vamos a mirar a ver que soy yo por acá. Voy a buscar. Los demás compañeros, confirman, por favor, si están viendo la imagen de Juan. No, no se muera. Ay, ahora sí, yo empecé a compartir. Ya. Sí. Juan. Dime. El sistema de ejercicio de la vaca. Oye, dedican cerca de ocho horas al día en la ingesión de su alimentación. Aprende, 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 el alimento con su lengua, con su lengua ágil y aspera y sus indicios inferiores. Les permite cortar la hierba contra su almohadilla. En tal, un ligero movimiento de la cabeza hacia atrás facilita el corte de la hierba. Durante la masticación, las glándulas salivares producen la salida para la preparación del bolo alimenticio. Que a través del esófago, una viscera tubular de naturaleza muscular se dirige hacia el estómago, un bovino da unos cuatro mil golpes de mandíbula al día. durante la toma de alimento y tres mil durante la ruminación. Diez mil y treinta mil. ¿Qué son los bovinos? Los bovinos, así es otra manera la que se le llama también a las vacas y otros rumiantes. Los bovinos son rumiantes de animales que dijeron los alimentos en dos etapas. Primero los consumen y luego realizan la rumia. Proceso que consiste en regurgitar el material semidigirido y volverlo a masticar para hacerlo. Acá una característica y sin instintiva de los rumiantes. en su aparato digestivo poligráfico compuesto por cuatro divisiones, tres plestos o magos, el rumen o panza, el retículo o re de silla y el omazo o liuro. por el omazo o estómago propiamente dicho y ante la rumia y actualización y utilización de estas cuatro cámaras. El estómago es capaz de aprovechar los carbohidratos estructurales presentes en las plantas celulosa, hemicelulosa y petina. ¿Profe, leo todo eso? No, nosotros estamos interesados sobre todo en conocer cómo es el sistema digestivo. Ahí nos dan algunas, por ejemplo, el siguiente párrafo nos explican cómo se lleva a cabo todo el proceso de digestión, pero eso, conozcamos ese aparato. El dibujo, el dibujo está bien. ¿Profe, el rumen licentino delgado, el ano, el licentino grueso, el abomaso, el lomaso, la boca y el esófago? Ok. De acuerdo a lo que usted leyó, Juan Esteban, y lo que nos está mostrando en la imagen, déjela ahí todavía, por favor. Lo que nos está mostrando en la imagen, ¿usted cree lo que dicen muchos, que la vaca tiene cuatro estómagos? Pues, pues sí. Los demás se dirán, ¿será que la vaca tiene cuatro estómagos? No tiene cuatro estómagos. Bueno, con esa pregunta, ahorita les voy a explicar algunas cosas. ¿Qué más tiene para compartirnos, Juan? Ah, Roy, yo, yo, ah, ya, yo iba a buscar un video, pero, pronto no. ¿Así está bien? Claro, así está bien, Juan, muchas gracias. Sí. Bueno, voy a compartirles esta imagen para que ahí hagamos ese análisis de si la vaca tiene cuatro estómagos o no. Pues resulta que en esta imagen nos está mostrando el sistema digestivo de dos mamíferos, del perro y de la vaca. Ya habíamos visto el del perro que se parece mucho al de nosotros. La vaca también se parece mucho, tiene una boca, aquí iría la faringe, de allí pasa el esófago y luego llega al estómago. Y nos dice que el estómago está dividido en cuatro compartimientos que son rumen, también se le dice panza, que viene a estar acá, miren, llega primero la comida acá. Luego dice que pasa el retículo, el retículo también se le dice bonete y permite y permite regurgitación, o sea, que llega y hace así como este, estos movimientos, miren, todas esas flechitas son los movimientos que hace la comida. Está también el omaso y está el abomaso. Entonces, resulta que esos son algunos de los nombres. Otras personas les dicen redesilla, libro, cuajar y panza. De acuerdo a lo que les acabo de mostrar, ahora sí pensemos, ¿será que la vaca tiene cuatro estómagos? ¿Quién quiere hablar? Pueden pedir la palabra muchachos. ¿Qué dice usted? Profe, la gente dice que la vaca tiene cuatro pasas, pero yo creo que eso no es verdad, porque un animal nunca puede tener cuatro pasas. ¿Y cómo explicaríamos eso? Perdón, Kayleigh, ¿y cómo explicaríamos eso de que realmente no tiene cuatro estómagos? Entonces, ¿qué tiene? ¿Cuatro qué? Pues, porque ahí en el libro muestra que tiene solamente una sola panza, no tiene cuatro. Entonces, ¿qué diferencia? Que ahí no se ve como, por ejemplo, cuatro panzas. y como en la cabeza cuatro panzas ahí, entonces van a quedar estrechas. Ok, Kayleigh. María Isabel, ¿qué tiene para decirnos, María Isabel Mosquera? Eh, profe, que yo sí creo que tiene cuatro estómagos, porque los animales algunos pueden tener dos buches porque comen mucho y necesitan comer, por ejemplo, para cuando van a dormir mucho, como los osos, también necesitan comer mucho y eso ellos también la pueden guardar en el buche. Entonces, ¿será que las personas que comen mucho también les aparecerá otro estómago? No, si una persona cometa porque tiene hambre. Ok, Emanuel, mira, ¿qué tiene para decirnos? Profe. Ok, o tienen un estómago que se divide en cuatro partes. Ah, muy bien, Emanuel. Esa pregunta tenía que ver más, era con comprensión de lectura. Vea que acá nos decían, tiene un estómago dividido en cuatro compartimientos. Ah, si aquí el estómago tiene cuatro partes. Es diferente a decir que tiene cuatro estómagos. Por tanto, la vaca tiene un estómago muy grande que se divide en cuatro partes y esas cuatro partes tienen diferentes funciones. Una de esas partes lo que hace es que imagínense que la vaca lleva la comida masticada al estómago y la devuelve otra vez a la boca para volverla a masticar. Eso se llama regurgitación. La vuelve a masticar otro poquito y vuelve y la envía y en esa se la pasa. Por eso es que se llaman rumiantes. entonces dentro de los bovinos que era algo que me preguntaba ahora Juan Esteban Grajales también se encuentran los búfalos por ejemplo si creo que son los remíteme que por acá yo estaba mirando cuáles hacían parte el buey también hace parte de esos organismos entonces resulta que esta vaca realmente tiene un estómago con cuatro partes eso es muy importante entenderlo porque muchas personas se confunden y de pronto nos dicen incluso hasta en las mismas carnicerías ¿qué estómago quieres llevar? no, no es qué estómago sino qué parte del estómago ¿sí? bueno hasta ahí llegan entonces las exposiciones del día de hoy felicito a los que presentaron compartieron pantalla se nota que leyeron si ya se nos acabó la hora por eso estoy haciendo el cierre permítanme yo hago el cierre y ya nos despedimos entonces les decía que para el día de hoy pues teníamos programado la terminación de las exposiciones nos fue muy bien y como se acabó la hora no alcanzo a hacerles las preguntitas pero no se preocupen que mañana vamos a retomar algunas cosas y ahí podemos hacer las preguntas si ustedes pueden ir participando de acuerdo a lo que han aprendido hoy aprendimos cosas súper interesantes espero que hayan tomado nota recuerden que les voy a compartir algunas de esas imágenes les deseo un feliz día mañana los espero también muy puntuales por favor para que hagamos la revisión de cómo vamos a trabajar esa unidad didáctica número 6 si no hay más preguntas o algún comentario entonces nos despedimos chao profe bueno chao Naren chao a todos chao profe chao cuídense muy bien a los discutores que estén muy bien ya se tiene un botón chao